Bienvenidos a otra edición de la SQ Play. En esta oportunidad nos encontramos junto a Catalina Lobo, quien ha presentado su libro Amor Desolado. Ella es doctora en educación. Catalina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Bien, muy bien, contenta, feliz porque estoy dando a luz un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que lo había pensado muchas veces, pero era como que no me animaba. A romper los moldes académicos. Bueno, has tenido cinco libros antes que este, que eran académicos, por lo cual lleva por ahí una pauta. Este es tu primer libro libre, si se quiere decir Desolado Amor, que lo has presentado hace unas dos semanas, una semana y media. Sí, sí, sí. Este es un primer libro que en realidad son reflexiones. Me costó mucho sacarlo a luz porque, bueno, siempre estuve respondiendo a las pautas, como lo dijiste, a las normas académicas, a las normas APA, que es para un público muy restringido. Y trabajar ahora con un público distinto, totalmente diferente, bueno, ha sido todo un desafío. Es también producto de reflexiones, ¿no? Durante muchos años estuve asesorando en gestión educativa a supervisores, directores de escuelas, colegas, y escuché muchas historias. Entonces, siempre tenía como un cuadernito de reflexiones, ¿no? O sea, una frase que me quedaba dando vueltas, una idea. Y, bueno, hasta que empecé a soltar, como me dice la colectora, tengo una colectora, la profesora Gabriela Santillán. Y, bueno, ella me fue animando que fuera soltando y así surgió esta historia de Amor Desolado. Amor Desolado, ¿fue el inicio, el título fue el inicio de empezar a escribir o el fin? No, 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 no. Es el inicio de una nueva escritura porque estoy pronta también a dar continuidad con otro libro que se denomina Bisagras. Amor Desolado es una historia, es una historia de amor, una historia de amor, bueno, en la misma palabra lo dice, de una pareja que no se entiende, de una pareja que está llena de amarguras, llena de dificultades y que de alguna manera le transmite a los hijos, ¿no? Bueno, bueno, la idea con esto era desmistificar, si se quiere, ese amor romántico que uno cree, que el amor es romántico y siempre está en una meseta. Un poco entrar a lo que sería la realidad, quizás. Claro, claro, trabajar más con lo que es el amor, lo que le pasa a las parejas, o sea, a las parejas y por ahí lo que le sucede a los padres, ¿no? A veces como hijos no comprendemos de que los padres son una pareja y que por ahí el destino ese difícil los ata. Nosotros por ahí buscamos otras cuestiones y bueno, amor desolado muestra eso. Y también el otro tema que me parece que es muy importante, el de la muerte, la desolación de la muerte. O sea, hoy es un tema vigente a partir del COVID, pero bueno, como profe de filosofía, nosotros siempre trabajábamos y teorizábamos sobre la muerte. Y hoy más que nunca, yo creo que a todos nos está tocando este tema. Entonces, uní como dos antagónicos, amor y muerte. Bien, en este libro lo has terminado de escribir en pandemia, quizás, entonces te has un poco guiado de lo que está pasando en el mundo, ¿no? En los últimos dos años. Sí, 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 lo escribí en pandemia y bueno. Y bisagras también, aunque, repito, o sea, son reflexiones que me iban surgiendo mientras enseñaba. Bueno, hoy jubilada me puedo dar, puedo sellar otras cosas que tenía pendiente, otros proyectos y que por cuestiones laborales nunca podía. Entonces, bueno, se viene este libro, tengo mi página de Face, que se llama Inspiración, un espacio reflexivo, donde ahí también voy colocando frases, tengo como, voy a mostrar la idea, son escritos, escritos que pueden ser, Bueno, repito, yo no soy literaria, o sea, no pretendo hacer poesía, no pretendo hacer novelas, simplemente historias o frases que me han resonado siempre y que ahora tengo la posibilidad de dar a luz. ¿Cómo ha sido el estreno? Hace una semana y media, ¿te esperabas que te acompañe tanta gente? No, no, no. ¿Ha sido por Zoom? Lo recorremos porque, bueno, por este contexto. Sí, 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 fue por Zoom, fue muy placentero, o sea, se conectaron gente que no conozco, como de Buenos Aires, porque, bueno, las redes sociales llegan y las páginas, fundamentalmente, me di cuenta que llegan, o sea, tengo personas que no conozco personalmente y, bueno, una señorita porteña, le llamó la atención porque hay un tango que se llama El amor desolado, ¿no? y que también habla de un amor de pareja, de lo que produce el no entendimiento. Entonces dice que ella se sintió como intrigada. ingresó porque como estaba de fácil acceso, y bueno, fue muy grato, hemos hablado, hemos interactuado mucho, Gabriela, la correctora, ha leído. Y bueno, la idea que tengo ahora no es de hacer un audiolibro con esto, pero sí colocar algunos capítulos clave en la página. Muy bien, ¿algún mensaje final, una conclusión que quieras que a la gente le llegue? ¿Cuál es tu mensaje principal, digamos, con este camino que recién empieza, ¿no? Un libro libre, como lo decíamos, y no seguido de pautas. Sí, bueno, mi objetivo ahora es ayudar, o sea, trabajar con el desarrollo personal. Yo creo que hay personas, muchas, que necesitan otra palabra, otra mirada, otro aliento, y bueno, esa es un poco mi misión. Romper un poco con lo clásico. Sí, 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 romper totalmente. Y te digo que, bueno, la experiencia también que yo tuve en Granada, en España, cuando me he doctorado, me hizo como mucho ruido. En realidad, este proceso viene de hace más de siete años. He atravesado una enfermedad que para mí fue como un antes y un después. Entonces, bueno, ahora puedo dar a luz todas las experiencias esas que viví y que me parece que son importantes y muy reflexivas para varias personas. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a vos.